Rector de Santuario Nuestra Señora de Regla, Director Espiritual Corporación Municipal de Nuestra Nobre Villa de Chipiona, Señor hermano mayor, compañeros de la Junta de Gobierno, rocieros de Chipiona, señores y señores, muy buenas noches. Un año más a los pies de Nuestra Virgen de Regla y venimos a celebrar nuestro trigésimo pregón de las glorias a María Santísima de la Rocía. Un año especial, se cumplen treinta ediciones de nuestro plan normado. Antes de proseguir con el acto del pregón, previamente vamos a realizar la presentación del cartel de la Romería 2023, cuyo autor es Juan Antonio Sánchez Pacheco, por lo que pido la presencia del hermano mayor y del autor del cartel. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Juan Antonio nos va a aplicar el cartel de la Romería de este año. Con la venia, madre de regla, para no ser repetitivo y para no ser extensivo, hago mío el saludo ya realizado por el presentador del acto, aunque sí me gustaría saludar a los padres franciscanos, al hermano mayor y junta de gobierno de la hermandad de Rocío y al pregonero de la Romería, al cual les deseo la mejor de las suertes. Señoras y señores, buenas noches a todos. El cartel tenía que ser muy chipionero, el cartel tenía que describirse como el Rocío según Chipiona. El cartel trata de un papel prensado y encolado a tabla en el que se ejercen técnicas tales como lápices, grafito, pastel, acrílico y óleo. En el eje central y sin preámbulo se muestra a la Santísima Virgen del Rocío, en el que aparece vestida con las ráfagas de punta de la mano. El faro de Chipiona atraviesa longitudinalmente la imagen de la Virgen y del Niño, quedando la luz del faro sobre la cabeza del Divino Pastorcito, la Virgen del Rocío y del Pastorcito como faro y guía de los rocieros. La imagen de la Virgen del Rocío se encuentra cobijada y enmarcada por el camarín de la Virgen de Regla, empleando el arco ojival tan propio de la retablística neogótica que marca la línea de este santuario. Dentro de dicho camarín se encuentra una vidriera con sus cristales de colores. Una vidriera porque Chipiona es toda luz y es toda claridad. Esta vidriera contiene en su parte superior al Espíritu Santo, destellando luz, como dice una de las oraciones al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, ton en tus dones espléndido. A cada lado, bajo el Espíritu Santo y estampados en la vidriera, formando parte de la misma, la Virgen de Regla y el Santísimo Cristo de las Misericordias como patrones de Chipiona. El moscatel chipionero se hace presente en las ramas de parra con los racimos de uva que trepan por el lado derecho del camarín. En la parte inferior, a modo de rematar el cartel, el mar, haciendo presente las playas y costas de la querida Chipiona. Chipiona se va al rocío con toda su esencia, con la Virgen de Regla en el camarín que está en los corazones de los chipioneros. Se va con el sabor del moscatel, con el olor de las playas y costas y con la luz del faro y la claridad de su pueblo. Para terminar, agradezco a la hermandad el haberme hecho partícipe de este anuncio de la romería que a buen seguro deparará en otro rocío lleno de momentos junto a la Virgen. Buenas noches. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por la obra que nos ha brindado. A continuación voy a leer el acta por la que se produce el nombramiento del hermano mayor, del pregonero del año 2023. En Chipiona, a 14 de noviembre de 2022, y siendo a las 22.30 horas, se reúne la Junta de Gobierno de esta hermandad en la sede Calle Castillo número 35. Reunida la Corporación de la Junta Directiva de la Hermandad del Rocío de Chipiona, encabezada por el hermano mayor, presidente don Antonio Luis Lázaro Mellado, con la asistencia de todos los miembros, aprueban por unanimidad el nombramiento de don Pedro Antonio Villanueva Galán, como pregonero del 30º Pregón de la Gloria a María Santísima del Rocío, que se celebra hoy, 29 de abril de 2023, en el Santuario de Nuestra Señora de Río. Sin más, y siendo las 23.30 de dicho día, se levanta la sesión, de la cual, como secretario, doy fe. A continuación voy a presentar a la presentadora del pregonero, por lo que pido la presencia de Yolanda García Benítez, gran amistad que une con el pregonero en sus inicios y como hermano de los cielos. Señor rector, señor alcalde y concejal, señor hermano mayor y junta de gobierno, amigos y familiares, buenas noches. Con el hecho de estar aquí, ya no sabría cómo demostrarles a ustedes lo que él significa para mí. Él es Pedro Antonio Villanueva Galán, pero para mí es mi amigo. Y no es mi hermano, porque no lo ha parido mi madre, pero así lo siento yo. Lo nombro en pregonero y al día siguiente me manda un mensaje. Pidiéndome que lo presente, y no me pude negar, aun sabiendo el trabajo que a mí me cuesta enfrentarme a algo así. Así es él. Nos conocemos desde niños. ¿Cuántas horas en el portal de la Juana, mi madre? ¿Cuántas horas en el banco del kiosco del lugar? Me convertí en su celestina, y soy la culpable de esta preciosa familia que tiene. Os quiero. Hemos compartido muchísimas vivencias, buenas y malas, mejores y peores. Él es especial para todo el que lo conoce. No hay persona para mí con mejor corazón. El que tiene un amigo, tiene un tesoro. Y yo tengo la suerte de tener el enfoque. ¿Quién habría pensado que sería yo? ¿Quién diera paso a un momento tan importante en tu vida? Pues dos cosas quiero decirte para que nunca puedas olvidar. Gracias y te quiero. El estar hoy aquí es una forma de devolverte todo ese apoyo, confianza y cariño que he recibido de ti. Me siento afortunada de haber compartido durante toda mi vida y seguir compartiendo tu amistad. Amistad de la que estoy segura que perdurará siempre. Quiero que sepas la alegría que siento de formar parte de algo tan maravilloso para ti, como es pregonar a tu Virgen de Rocío. Pregonar a tu gente y a tu dieta. Lo que tú siempre sientes tras esta santa caseta. Recuerdo las preparaciones de nuestros primeros Rocío. A lo mejor faltaba algo, pero siempre sobraba alegría, risa, ganas de disfrutar los momentos que nos iba dando el camino. Dedicaste 12 años de tu vida como secretario de nuestra hermandad, con mucha fe y mucha devoción a nuestra Virgen de Rocío. Aunque ella sabe que sigues y seguirás dedicados cuerpo y alma mientras ríos. Te pido que te vacíes, abre tu corazón, desnuda tu alma y que nada te detenga. Pregon que está escrito con el corazón, con tus creencias y lo que corre por tus venas. Que tu tinta se convierta en arena, que tu delirio se turnen en su tileza, tu devoción en tus tiros y tu humildad en grandeza. Un amigo de verdad es tan difícil encontrarlo. Es tan difícil encontrarlo, un amigo de verdad es tan difícil encontrarlo, lo que tenga te lo da, sin pedirte nada a cambio. Es amigo de verdad y lo quiero sin dudar como si fuera un hermano, eso se puede encontrar con los dedos de una mano. Hermanas y hermanos rocieros, familiares y amigos, ahora sí puedo decir que hoy viene a enfrentarse a este atril convertido en ventana a la ilusión y a la esperanza. Mi gran amigo piña, mi gran amigo piña, que alumbre sin pecado al hermano rociero, chipiona espera que la dentres en la romería más esperada. Hermano, que la vida te ilumine, hoy es tuya la palabra. ¡Aplausos! 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 Reina, que a lo largo de este día me des la fuerza que anhelo para pregonar mi alegría. Patrona de la elegancia, rosa de Jardín Florida, alcaldesa de esta villa que sigue tu regla en vida. Hoy quiero darte las gracias por dejar que en este día nos llenes de tu esperanza, llena de gracia encendida. Madre reina y soberana, asuar y joya nacida, para aliviar nuestras almas y llenarlas de alegría. Hoy quiero darte las gracias, morena de la alma mía, por dejar que yo te invada expresando mi alegría. Y decir que en este día no solo eres tú la reina, también eres madre mía, como en la que la marisma aguarda que llegue el día. Que no tiene mal sentido, hoy quise decirte guapa, hoy quise decir tu nombre y se me escapó Rocío. Hoy quise decirte tu nombre como tú dices el mío, sencillamente tu nombre. Y se me fue en un suspiro, porque el sentimiento escapa y a cuerpo limpio arrebata olvidadas primaveras. Que en la noche rociera, aún le cabe en Dios te salves y salve madres de amores. Hoy, hoy son para ti las flores, ha cambiado la veleta. Ya puedo decirte guapa sin que el corazón me ahogue, que no tiene mal sentido. Hoy quise decir tu nombre, hoy quise decir tu nombre y se me escapó Rocío. ¡Bien, bien, bien, bien! Muy bendísimo hermano guardián y rector del santuario de Nuestra Señora de Regla, Trai Juanjo, hermano mayor y junta de gobierno de Nuestra Hermandad del Rocío de Chipiona, hermanos mayores y juntas de gobierno hoy presentes, Corporación Municipal, rocieros, rocieras, amigos todos. Quiero empezar dando las gracias a la Junta de mi Hermandad por hacerme tan bonito encargo de pregonar las glorias de María Santísima del Rocío, nuestra titular. Pero a la vez, siento una gran responsabilidad. Me siento muy orgulloso de poder estar aquí hoy, contándoles mis vivencias. Deciros que sin duda os guste más o menos lo que he escrito o he hecho desde el corazón, poniéndole todo el esfuerzo y todo el sentimiento que requiere el momento. Porque la hermandad sin duda ha tenido grandes pregones y yo intentaré estar a la altura de todos los que me han precedido. Gracias a este pregón he podido revivir todos los recuerdos que tengo guardados en mi memoria y en el corazón. Algo que sin duda debemos tener siempre en mente, porque lo vivido es pasado. Y el pasado es lo que te da un presente y un futuro. Este va a ser mi pregón. Pasado, presente y futuro de un rociero. Una vez acepté el cargo que me ha dado la hermandad, una de las cosas que primero se me vino a la mente fue ¿a qué persona confiaría mi presentación? Gracias a Dios, tengo muchos amigos a los padres podérselo haberlo pedido. Tengo una familia que seguro cualquiera hubiese dicho que sí. Pero mi corazón decía, tiene que ser ella. No hay otra persona, es la persona y la amiga indicada para poder deciros a todos quién soy. Y lo ha demostrado. Los momentos que hemos pasado juntos han sido maravillosos. Hemos vivido la adolescencia, la juventud y ahora la madurez. Nunca creía estar aquí y mucho menos que fuese tú la que dijera las primeras palabras de mi pregón. Pero la Virgen así lo ha querido y así ha sido. Algo de lo cual me siento profundamente agradecido. Porque no era el mejor momento para ti. Pero sí era el mejor momento para mí. Y aunque suene egoísta, tú tenías que echar sí o sí. Quiero decirte, querida hermana Yolanda, que una vez más nuestra amistad se afianza. Y hoy, delante de ella, de nuestra bendita madre, este momento lo guardaremos en nuestro corazón para toda la vida. Estamos pasando malos momentos. Pero aunque lo sepas, quiero decirte que aquí están mis manos. Para que te agarres fuerte cuando lo necesites. Y aquí están mis hombros. Para que te dejes caer cuando sientas debilidad. Que seguro serán un pilar fuerte donde poder desahogarte. Sé el esfuerzo que esto te ha causado. Pero me has demostrado la verdadera amistad. Me has demostrado que eres más fuerte de lo que te imaginas. Y que cuando se quiere, se puede. Y además, haciéndolo bien, como lo has hecho. Desde el día que llorando en tu casa me dijiste, no te puedo decir que no. Ya me lo estabas demostrando. Te quiero, amiga. Y que nuestra madre de regla y del rocío te bendiga a ti y a la bonita familia que has formado junto a mi amigo Narci. Tu marido. Y a esos dos soles que sin corrennos la sangre hoy me llaman Tito. Os quiero. Gracias. Nací el 7 de diciembre de 1976, hace 46 años, en una familia humilde y trabajadora, pero sobre todo respetuosa con los demás. Mis padres, Eduardo y Mari, supieron inculcarnos unos valores y el respeto a los demás. Soy el tercero de cuatro hermanos. Me he criado entre dos casas. La mía y la de mi tía Concha y mi tío Diego. Junto con mis hermanos y primos. Que en total sumamos 10. 10 que hemos vivido siempre como si fuésemos hermanos. Nos han criado en el mejor de los ambientes que se puede criar a un niño. Con el respeto y el amor de hermanos y primos. El cual a día de hoy seguimos teniendo. Hemos vivido de pequeños muy vinculados a la iglesia, en todos los aspectos. Desde pequeños nos llevaban a misa. Hemos salido de penitentes en Semana Santa. Vivíamos con mucha intensidad el día del Corpo. Esperábamos con ansia el día de nuestra patrona. Que almorzábamos en la calle, todos juntos. Y mi tío Diego nos daba un paseo, un coche de caballo. Y después, por supuesto, los fuegos artificiales. Algo que nos encantaba. Desde la catequesis no he dejado mi vida en la parroquia. Después de la comunión, hice poscomunión. Para prepararme para la confirmación. Estuve varios años en el camino neocatecumenal. Salí de penitente muchos años en la hermandad del Cristo de la Misericordia. Que desde pequeño le tenía mucha fe. La misma que le sigo teniendo. Soy hermano también del cautivo. Como podéis ver, soy también muy cofrade. En mi casa, mi madre nos ha sabido impulcar el respeto a la iglesia. Pero también nos ha enseñado que cada persona tiene una ideología. Y que siempre el respeto está por encima de todo. Tanto es así que en mi casa no somos todos practicantes. Cada uno cree en lo que quiere. Y todos nos respetamos. Algo de lo que me siento profundamente orgulloso. A mí personalmente, mi madre, me inculcó el amor a la Virgen desde muy pequeño. Es algo que me llamaba cada vez que entraba en la parroquia. Y desde muy pequeño siempre he tenido un amor inmenso a la Virgen. Como se suele decir, me considero muy mariano. El amor al Rocío no me llegó de herencia. De pequeño nunca jugué a las carretas. No me hablaron de camino, ni de río, ni de esquema. No me hablaron de barcaza que hasta ese coto nos lleva. Ni de centenarios pinos verdes entre la maleza. No me hablaron de palacios, de ánsares ni del trigo, ni del lubricante de la tarde poniéndose entre los pinos. No me hablaron del romero, ni el tomillo, ni la banda que adornan en tus sombreros para iluminarte la cara. No me hablaron de senderos perdidos entre caminos, que llegaba hasta las plantas de un pastorcito divino. Nunca soñé con tu ermita, que en la marisma te aguarda. No me hablaron de una reja, ni de bancos, ni espadañas. No me hablaron de ajolí, ni de casas encaladas donde aguardan hermandades que quieren ver en tu mirada y que salen a tu encuentro con carretas adornadas. No me hablaron de ese lunes, que el alba siempre es más alba. Ni de sinpecaos bordados vigías de tu esperanza. No me hablaron de piteros, ni de cantes, ni guitarras, ni de gente que cantando rezaban a tu mirada. Pero sí sabía de ti, sabía de tu esperanza, que en mi parroquia de niños solía mirar tu cara en el altar tan inmenso que mi templo nos regala. Te conocí desde niño y me impregnaste el alma con tu gran abvocación de la hoz y soberana. Te conocí a ti señora, señora de la esperanza, que al igual que la de Almonte, madre y señora te llaman. Te rezaba todos los días, sin saber que me aguardaba, que un día veneraría a la que en la marisma aguarda, la que en las noches en vela ansío por ver su cara y que de la hoy rocío las dos están en mi alma. La que me enseñó mi madre a rezar para pedirle que siempre que yo pudiera ayudar al más humilde. Y decirte hoy, señora, que mi orgullo se hace alma por haberte conocido, aunque no fuese en tu casa, yo te conocí, señora, en mi parroquia, mi casa. A lo largo de mi juventud he pasado por distintas etapas. Estuve varios años despegado de la iglesia. Creo que en esas edades nos ha pasado a muchos. Mi juventud ha estado llena de las mejores vivencias y de las mejores personas, las cuales hoy sigo teniendo en mi vida. Un ejemplo, mi peña a la escuela. Mis amigos, los de siempre. No hace falta que los nombres. Ellos saben quiénes son. Un día, y siendo amigos todavía, mi mujer me dice, ¿vienes al rocío con mis abuelos y mi tía? Y me apunté. Ya llegando al rocío, me pareció todo tan distinto. Esas casas de hermandad, esas calles de arena. Algo en mi corazón fue cambiando. Mirar a la marisma como si fuese una playa. Cuando llegamos a la ermita y nos pusimos frente a frente, me dieron escalofrío. Me parecía tan impresionante. Entonces, entramos a verla a ella y nos quedamos impactados. Creo que desde aquel día, algo en mí dijo, tienes que venir. Y sin darnos cuenta, la primera vez que vimos a la Virgen, al lado mío estaba ella, mi amiga Conchie, la que hoy después de un camino recorrido, es mi mujer. Ella no tenía un buen concepto del rocío. En su casa, el rocío era hablar de tragedia. Su tía, por parte de su padre, mi suegro, falleció en el desgraciado accidente de autobús del 10 de junio de 1973, María del Pilar del Moral Vázquez, con tan solo 18 años. Y desde entonces, ha sido algo que no lo llevaba bien. La primera vez que ya de novio dijimos que íbamos al rocío, a mi suegro, le costó un poquito dejarla y éramos muy jóvenes. Pero al final, a serio. Estaré siempre eternamente agradecido a mis suegros, Rafael y Regle, a los cuales quiero mucho, por muchas cosas, pero sobre todo, porque a lo mejor sin esa primera vez, la cosa hubiese sido diferente. No se hubiese escrito nuestro camino. Así que hoy quiero darle las gracias por haberla dejado ir en aquel momento. A partir de ahí, empezó a contarse una historia. Nuestro camino. Amén. Peña a la escuela. Mi primer camino. Mis amigos. Aquel camino lleno de novedades fue el empezar de todo, donde empecé a darme cuenta que el rocío era lo que me llenaba más que nada en el mundo. Fueron tantos los momentos. Aquellos años la hermandad iba con Sanlúcar de Barrameda. Novatos totalmente en el camino, nos fuimos refugiando un poco en los demás, sobre todo, en la reunión de la Emilita, donde iban familias de algunos de nosotros. Ellos, sin darse cuenta, empezaron a guiarnos y a enseñarnos el camino. Aquello fue impresionante. Aquella reunión, la de la Emilita, con la que tantas veces he hecho después el camino y a la que tengo tantas cosas que agradecer con el paso de los años, fueron los que nos abrieron las puertas para que ya nunca más dejáramos la senda. Junto a Sanlúcar de Barrameda hicimos muchos caminos. Para nosotros, era nuestro sin pecado. Ya que el nuestro todavía no caminaba. En Sanlúcar teníamos infinidad de amigos, los cuales la mayoría siguen estando en mi vida, aunque algunos no los vea diariamente, siempre están ahí. De Sanlúcar aprendí a venerar tu mirada cuando empezó mi camino al cruzar esa barcaza, en mis tiempos de jinete, donde la fe me aguardaba, con mi juventud en las manos y amigos que nunca faltan. Esos caminos de risa, de candela, de resaca, donde conocí personas que siempre guardaré en mi alma. Personas que me enseñaron como había que quererla después de cientos de años que ellos la veneraban y que detrás de esos bueyes ansían por ver su cara. Sanlúcar me ha enseñado como tengo que quererla, que hasta cambiamos los nombres al cantar la sevillana. Cuántos caminos contigo, con tu gente, con tu gracia, que hoy quedan en el recuerdo cuando llego hasta tus plantas. Recuerdos que no se olvidan y que están siempre en mi alma. Amigos que por camino íbamos siempre a buscarla. Caminos que me enseñaron cómo tenía que amarla. Y amigos que hoy perduran solo para ver su cara. Ese sin pecado de redes, de ángeles y de ancla, marineros y los esteros, sanluqueños por bonanza, y el olor a manzanilla de ese río cuando pasa adentrándose en Doñana, donde empezó mi camino, que aquellos años pasaban esperando que llegara a cimbrear por tus ramas mi sin pecado verde y oro en su carreta de plata. Años que pasé contigo, mi sanlúcar de mi alma, que algún día llegaría a madrinar mi llegada. Una bandera amarilla se ve por el cerro Ortrigo y es la hermandad de Sanlúcar que ya va por los caminos. Año tras año, camino tras camino, fue impregnándome esa imagen, ese rostrillo, miró esa cara y ya no pude dejar la senda de caminar por Doñana, para verte por tus calles el lunes por la mañana. Fue llenándome de aromas de color verde esperanza y prendiéndome en el coto saboreando su entraña. Y me decía yo mismo, ¿seré yo merecedor de caminar por Doñana, rodeado de marismas, de pinos con verdes ramas, o estaré como en un sueño y despertaré mañana? Por si acaso despertara y tu cara yo no viera, déjame que yo te mire, déjame Rocío guapa y que sueñe hoy contigo y tus andas yo tocara. Déjame que el sueño es mío y en ese sueño exclamara, todo es mío. El jinete que a caballo se moja cruzando el río mientras las mujeres cantan al sin pecado divino. Esa medalla en el pecho después de un año sufrío que alienta los corazones de los que nunca han venido. Todo es mío, el sonar de campanilla de mi carreta de plata cuando las mulas nerviosas pisan la arena de playa. Playa, la de bajo guía. Que no hay más arte y más gracia que cruzar esa barcaza que nos lleva hasta tus plantas. Todo es mío. Y el sembramá es de pino de color verde esperanza que hace temblar la mañana cuando el sin pecado pasa. El romero, el tomillo, amapolas y lavanda que van perfumando el aire en esa alegre mañana. Mañana es la que mi pueblo nerviosito se levanta para emprender un camino, un camino de esperanza que nos lleva hasta la aldea donde la gracia es sagrada donde vive la señora madre, reina y soberana que es la Virgen del Rocío estrella de la mañana. porque tengo la fortuna porque tengo la fortuna de ser hijo del Rocío Campos bajo la luna las estrellas sobre el río los pilares y la luna todo es mío los restos por Sevillana, el repique de campana, los cohetes y el empíos, el desfile de caballos y esa alegría de mayo, cuando mi hermandad salió, todo es mío, la amá, pola y el trigo y un camino con amigos que no son desde la cuna, todo es mío porque tengo la fortuna de llevar dentro el rocío los alegres tamboriles, la arena de los caniles, todo es mío, y el buey que beben las fuentes, y el delirio de la gente, cuando te miran rocío, todo es mío, las lágrimas y las ruedas, las chispas de las candelas, que al cielo ya se han subido, todo es mío porque tengo la fortuna de llevar dentro el rocío una ermita junto al cielo, donde siempre hay orgullo un suelo, todo, todo es mío, y caminando por la vida, por los sueños, junto a mis amigos, Juan Di, Pepe y Sergio, empecé a saborear el mundo del caballo, poco a poco me fui metiendo en ese mundo tan desconocido para mí, y ellos me lo fueron enseñando, junto a mis caballos zorongos, marismeña y grande, he vivido los caminos más auténticos, más reconfortantes, he conocido el coto como hay que conocerlo, a caballo. Me vais a permitir que os diga que a caballo el rocío se vive de otra manera, es otra la intensidad y distintas las vivencias. Yo era un jinete del montón. Yo era un jinete del montón, aunque le ponía mucho empeño, así que de las caídas y demás no voy a hablar. Y de esas noches perdido por el coto. Esas cosas las guardamos para nosotros, que no es el sitio más idóneo, pero podría contar un pregón de esas cosas. Como digo, mis caminos a caballo fueron espectaculares. Igualmente conocimos a muchas personas, de las cuales hoy puedo decir que son mis amigos. Entre ellos, una familia de sanluqueños, Gori y Mila. Y toda su reunión, que desde el primer momento empatizamos, y ya son unos veintitantos años los que llevamos caminando, de una manera o de otra, pero siempre muy cerquita uno del otro. Y la vida pasaba, pero siempre estaba ella, muy cerca de nosotros. Ya nos había ganado, ya podíamos decir, soy rociero. Y hablábamos con conocimiento del tema. Romería, San José, misa oficial, candelaria. Cualquier momento era bueno para ir a verla, por esos caminos que ella nos regala. Para nosotros cruzar el coto era como viajar. Viajar a un sitio diferente, donde la intensidad de las cosas se vivían de otra manera. Allí no había reloj, las noches eran eternas, con esas candelas que, por desgracia, hoy no tenemos. El día después, imaginarse, todos reventados. Pero seguíamos caminando, y la vida seguía pasando. Y en nuestro vivir, era todo rocío. Nuestras formas, nuestras ropas, nuestras risas, nuestros cantes, nuestras amistades. Todo era alrededor de ella. Sin darnos cuenta ya, era nuestra vida, el rocío. El 13 de abril de 1997, se bendijo nuestro bendito sin pecado. Nos acompañó la hermandad de Sanlúcar de Barrameda, como Madrid. Ni sin pecado. Que, como todos sabéis, hizo el pasado año las bodas de plata, de dicha efeméride. Y aquí, me vais a permitir un inciso. Quiero reconocer la labor realizada por la hermandad el pasado año, para celebrar dicho acontecimiento. En especial, quiero agradecer y reconocer la labor de la piostría y la mayordomía de la hermandad. Que se dejaron la piel en los actos que vivimos el año pasado. Fueron actos llenos de vivencia, llenos de sentimientos y de momentos únicos de esta hermandad. Y que difícilmente volveremos a vivir. Así que me vais a permitir que por y para ello, le demos un fuerte aplauso. Mi sin pecado. Trozo de tisú manzana, donde la fe del rociero se representa en una virgen chiquita. Trozo de tela bordada, donde las plegarias se van entrelazando con hilos de oro fino. Que fueron cosidos por ángeles sevillanos. Y que del rocío, en el rocío, en nuestra bandera, nuestra mirada y nuestra madre. El que seguimos caminos tras caminos. Del rosario y Macareno. Porque Dios así lo quiso. Para acercar nuestras almas a los pies de la virgen. Tiene chipiona una joya, que está en la calle del castillo. Bordados con hilos de oro con flores y con racimos. Insignia del rociero, al cual todos seguimos. Para venerarte, madre, por sendas y por caminos. Él guía nuestro camino. A ti nos lleva, señora, en su carreta de placa adornadas de amapola. Titular de mi hermandad, que a mí me ha quitado el sueño. Cuando te pongo las flores despacito y con esmero. Me gusta siempre mirarte ese martes de salida. Rodeado por tu gente que nos da las despedidas al salir de la parroquia después de escuchar la misa. Me gusta verte en el río, reluciente como el sol. Me gusta verte en el coto, majestuoso clamor. Y por las noches el rosario, con esas velas tan tenues que te iluminan la cara para que todos puedan verte. Y al alba de la mañana, me levanto y yo te miro. Solo con ver tu mirada, yo me quedo más tranquilo. Y esas noches de palacio, rodeándote de amigos, queriendo ver la mirada del pastorcito divino. Y al llegar a la señora, me dan a estas calos fríos. Me agarro fuerte a tu vara y allí se van los suspiros. Más antiguos sí lo hay. Más grandes y más pequeños. Pero como el mío ninguno, que es el que no quita el sueño, ni sin pecado verde y oro, bordados con hilos finos, con flores y con racimos, que se encuentra en sus oyeros en esa calle Castillo. Y la vida pasaba, camino tras camino. Yo iba impregnándome de ese aroma que es el rocío. Y con un poco de conocimiento de lo que era la hermandad. Ya habíamos conocido a toda la gente que la formaba. Nosotros éramos los niños. La juventud de la hermandad. Fue muy bueno el trato que todos tuvieron con nosotros en aquellos años. Nos fuimos rebujando con diferentes reuniones. Empezamos a vivir otros caminos, diferentes a los que conocíamos, pero con la misma finalidad. Reuniones que nos aceptaron en todos los momentos. Y fueron enseñándonos su forma de vivirlo. Y creo que al final se ha hecho nuestra. Agustín, Vicente Moreta, Emilia, Ani Pililla, Pili Cayuso, Latita Chari, Merche Muñiz, Sema y Tomala, Herrera y un etcétera de personas que han pasado por nuestros caminos. Y que nos supieron dar nuevas formas de vivirlo y de sentir el rocío. Y a las cuales tengo mucho que agradecer. El 8 de diciembre del 2004, el Obispado de Asidonia Hered le da a la hermandad el título de hermandad canónica. Fueron años muy buenos para los rocieros de Chindiona. Pasito a paso, todo iba encaminado. En aquellos años, la Junta de la Hermandad, encabezada por Antonio, nos iba teniendo cada vez más estima. Íbamos acercándonos cada vez más a la hermandad y entendiendo un poco más lo que eso conlleva. Por eso, hoy quiero tener un recuerdo para aquellos que en aquellos años supieron llevar adelante la hermandad y que consiguieron muchas cosas de las que hoy disfrutamos todos. Casa Hermandad, sin pecado, carretas y una serie de infraestructuras con las cuales hoy cuenta la hermandad. Permitirme que le demos un fuerte aplauso para ellos, los que están y los que ya nos miran desde las marijas del cielo. Como hermanos de la hermandad, y con los derechos y deberes a tal efecto, llegaron las elecciones del 2008, donde nosotros ya teníamos algo que decir. Sin poder imaginarlo y casi sin darnos cuenta, mi amigo Narci y yo entramos a formar parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad, secretario y vicesecretario. Algo que se nos hacía un poco grande, pero nos ilusionaba. Empezó otro camino, otro camino de responsabilidad, de reuniones, de trabajo y un largo etcétera, que los que habéis estado sabéis de lo que hablo. Podría hablar largo y tendido de 14 años como secretario de la hermandad, pero me vais a permitir que lo resuma solo en momentos puntuales para mí. Por la importancia del momento y por la gente con la que lo he vivido. Tengo que resaltar a todas las personas con las que he compartido en estas tres juntas de gobierno a las que he pertenecido. En estos 14 años de secretario, con las que he vivido una de las etapas más maravillosas de mi vida, de mi camino. La hermandad me ha dejado conocer a personas maravillosas, que solo las conocía de vernos en el rocío, pero no personalmente. Han sido muchos los momentos, las convivencias y un largo etcétera de actos que hemos vivido juntos. Muchas risas, muchos llantos de emoción por momentos históricos de nuestra hermandad. En la hermandad me he formado y he crecido como persona. Como rociero he aprendido a darle importancia a las cosas que se hacen con trabajo y con esfuerzo, que quizá desde fuera no se aprecian. Tuvimos la suerte, para mayor gloria, de vivir uno de los momentos más importantes de la hermandad. El nombramiento como hermandad filial, de la nómina de hermandades filiales de la hermandad Matriz de Almonte, con el número 111, el año 2013. Aquello fue algo impresionante para todos, pero de mucha responsabilidad. He vivido cambios en la estructura de la hermandad, de la romería, cambios de camino, cambios de horario, cambios de itinerario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy no es el día de quejarme ni de sacar tiestos del armario. Hoy quiero acordarme de todos los que habéis formado parte de mi camino en la hermandad. Camino del que estoy muy orgulloso y satisfecho. Porque para bien o mal, siempre me he entregado por y para la hermandad. Y no dudéis que lo seguiré haciendo. Hoy quiero acordarme de gente como mi amigo Narcín. Eva Herrera, Odema, Emilia, Manolo Ziquirilla, Isabel Martín, mi cosco de mi alma. El Lito, José Mari Muñoz, Antonio Luis, Juan El Finche, Reglita de la Emilia, Miguel Porrino, Agustinito, María Varderrama, Rosario Muñoz, Sara Contioso, Caridad Olave, Del Quino, Esmeralda y algunos que se me han podido olvidar. Gente con la que he vivido momentos buenos, momentos malos, irregulares, pero únicos. Y que siempre estarán en mis recuerdos. Gracias, amigos. Pero sin lugar a dudas, permitirme nombrar a tres personas en especial. No por mejores ni peores, sino por la cercanía que he tenido en la hermandad por mi puesto como secretario. Antonio Luis Lázaro Mellano, el mulipi, hermano mayor. Con él empezó todo. Agradecerte, Antonio, todo lo que he aprendido junto a ti en estos años. Todo lo que juntos hemos vivido en estos caminos tan difíciles. Caminos de la vida, caminos de la hermandad. Sin duda, nos has enseñado a muchos lo que era la hermandad. Y a través tuyo, he conocido a personas maravillosas, que muchas de ellas están hoy aquí. Y que considero amigos míos. Gracias por estos años vividos. Y te pido perdón si alguna vez no supe estar a la altura. O no supe controlar mis emociones. Gracias, Antonio. Otra persona con la que lo he vivido todo, desde el principio, es mi otro hermano mayor. José Rafoso Cruze, el rizo. Desde el principio porque él era nuestro alcalde Carreta, antes que hermano mayor. En sus cuatro años de hermano mayor, tuvimos la mala suerte de vivir momentos muy intensos y malos, como la pandemia. Lo pasamos muy mal, ¿eh, rizo? Pero que sepas que te quiero. Me has enseñado a ser buena persona, porque tú lo eres y lo reflejas. Siempre he entregado a la hermandad desinteresadamente. Y dándole sitio a los demás. El rizo es un ejemplo de las personas que he conocido en la hermandad. Porque no la conocía personalmente. Ni a él, ni a su mujer. Y ahora tengo dos amigos. O más que amigos, diría yo. Gracias, rizo y vitónico. El tercero y último, como podéis imaginaros mucho, es Alfonso Cebrián Zaldúo, el piano. ¿Qué decir yo de Alfonso? Todos los que han estado conmigo en la Junta sabían lo que lo apreciaban. Ha sido para mí una persona definitiva para poder haber vivido las cosas que he vivido en la hermandad. Junto a él, he aprendido mucho. Creo que como persona me cambió. Fueron muchas las horas de oficina, en los bancos, en el ayuntamiento, preparando conciertos. Muchas charlas que tuvimos del Rocío, del camino, de la vida y un largo etcétera. Doy gracias a la Virgen del Rocío por haberlo conocido como persona, como amigo. En definitiva, como referente a seguir. Por su edad, me enseñó mucho cómo afrontar las cosas y resolver los problemas. Y como persona que lo era, tenía fallos. Ninguno somos perfectos. Pero le sumaban más las buenas acciones a los demás. Y sobre todo a su hermandad, por la entrega total y desinteresada. Ahí donde esté, que seguro será en un sitio privilegiado, te mando un fuerte abrazo. Y como él me decía, que me lo dijo muchas veces, harás cosas importantes por tu hermandad. Y escribiendo este pregón, lo he tenido muy, pero que muy presente. Porque nunca creí estar aquí. Y si lo he hecho, si lo he echado valor, entre otras cosas ha sido por él. Gracias, Piano. Te echo mucho de menos. Aún y con el permiso de su mujer, tengo su llavero de la hermandad, lo tengo yo. Y su bendita libreta, que muchos la conocían. Ahora quiero centrarme en el año 2013. Año que por primera vez, hacíamos el camino como hermandad filial. Año especial para todos. Fue maravilloso poder ver a la hermandad completo por esas arenas. Salvo algunos, que por circunstancias nos tuvimos que ir por la carretera. Fueron muchas las personas que tuvimos la suerte de poder vivirlo. Las Herreras, el Mané, el Gordo Palacio, el Camacho, los guerrilleros, la Emilita, el Rizo, Pedro Elresca, el Farahuilla, Sabé del Vega, Sin Problema Primo, las Marismillas, los Porrinos, el Juan Vera y la Maris. Reuniones que aportaron mucho para vivir aquel rocío maravilloso. Seguramente que se me ha olvidado alguno. Perdonadme de antemano. Sé que el rocío ha cambiado mucho. Y que ningún rocío es el mismo. Todos son diferentes, pero como aquel, creo que poco. Dar las gracias a la Virgen por haberlo vivido. Y por lo que vivimos aquel año. Y como dijo Teresa de Calcuta, Muchas gotas hacen un océano. Quiero deciros que pongáis todo el esfuerzo y todas las ganas para estar siempre con la hermandad. Pase lo que pase. Por la Junta de Gobierno pasamos mucha gente. Con distintos puntos de vista. ¿Gustarán más o menos? Pero la hermandad siempre está ahí. Para todos. Todos somos la hermandad. Me encantaría poder volver a ver a la gente ilusionada por poder caminar con nuestro bendito sin pecado. Nuestro rocío, nuestro camino, el de Chipiona. Quiero pedirte, Rocío, que mi hermandad siempre viva por los amigos que somos y los que nunca se olvidan. Quiero pedirte, Rocío, que la llama no se apague, que reluzca nuestra fe por ser siempre nuestra madre. Por camino o carretera, da igual cómo a verte vayan, pero que nunca me falten el lunes por la mañana. La gente de mi hermandad, a los que quiero ver siempre, detrás de mis sin pecados, ilusionados por verte. Detrás de mis sin pecados, frente a la casa de Gine, donde todos quieren verte y todos quieren sentirte. Quiero pedirte, Rocío, que nuestra fe no se acabe caminando entre marismas para ir siempre a rezarte. Y pedirte hoy, Rocío, por toda nuestra hermandad para que siempre esté fuerte, sin miedo a la adversidad. Pedirte hoy por la junta de gobierno que ahora está, que no le falten las ganas de luchar por la hermandad. Rocíeros de Chipiona, de ayer, de hoy y de siempre, que no nos falten las fuerzas para poder verte siempre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya junto aquí unos pocos de litros de agua. El Rocío tiene muchas figuras representadas en personas que hay veces que pasan totalmente desapercibidas o no le damos el valor que realmente tiene. y si lo miramos detenidamente son los que realmente viven en el Rocío que muchos de nosotros nunca viviremos. Un camino de entrega, de amor a la Virgen, espiritual y devocional. Hoy quiero resaltar las figuras de los carreteros, de los peregrinos y el tamborilero. Son seis las personas que mi carreta han llevado. Son seis los corazones que han caminado a tu lado. Que por caminos de arena haya lluvia, viento o frío van derramando corduras hasta llegar al Rocío. Y llevan nuestra carreta con amor y señorío. Y presumen de sus gestas por carriles y caminos. Dos meses están entrenando sus mulas con todo el cariño para llevarle a la señora el sin pecado divino. Ponen todo de su parte sacrificando el Rocío, derramando sentimientos con mulas de buen trapío. Sus manos es sangrentada y sus pies todo dolorío, pero nada les detiene por ver tu cara, Rocío. Y llevar ante tus plantas el sin pecado divino para presentarlo ante ellas ese viernes del Rocío. Hoy quiero decir bien fuerte que vivan los sentimientos que en seis mulas se demuestra lo que ellos llevan dentro. entrega amor y verdad, esfuerzo, pasión y alma para llevar al Rocío nuestra carreta de plata. Y detrás, los pelegrinos, con sus promesas bien hechas, viviéndole desde dentro andando por las arenas. Quisiera ser tan valiente más, no me pueden la fuerza de embriagarme de ese coto andando detrás de ellas y llevar esa medalla tan vieja y que tanto pesa la negría del camino de sudor, polvo y arena. Mas yo no puedo, señora, mi valentía no llega como llegan las de ellos andando por las arenas. Que vivan los pelegrinos, que van cerquita de ellas y llevan sus corazones rebosantes de promesa. Son los que velan tus sueños y los que al alba te esperan para emprender un camino que hasta tus plantas nos llevan. Tócale, tamborileros, tócale serenamente por caminos y senderos. Venle diciendo a tu pueblo que va llegando la hora de cargar entre tus hombros a esa bendita amapola. Que tu toque suena gloria. A mañanas de inquietudes, a caballos y a quinetes, nerviosos por los cohetes y a flamencas bien vestidas con flores en los rohetes. Tócame, tamborileros, que los cascos de las bestias, cascabeles y cohetes te van diciendo que empieza nuestro sentir rociero y que tú nos vas guiando por caminos y senderos. Y al amanecer el alba que te escuchen desde el cielo los que hoy allí aguardan. Que se vayan preparando para la noche más larga. Las arrugas de tu frente, cúbrela con tu sombrero y ve diciéndole al pueblo que nos esperan carriles con nostalgias y recuerdos. Te sueñan las amapolas, te alaban los sentimientos y te aclama la señora con plegarias y con rezos. Tócame, tamborileros, que no pare tu cantar, que lo escuche el mundo entero, porque eres el primero que llega a los pies de ella representando a tu pueblo. Y el pasado ya es pasado y el presente está pasando y yo desde mis adentros poco a poco os lo iré contando. Mi presente, el ahora, está lleno de rocío, de amistades que a lo largo de todos estos años se han ido sumando a mi camino, el camino de la vida. Mi día a día está lleno de rocío, de hermandad, de gente que como yo, su vida gira alrededor de ella. Nuestros encuentros, nuestras barbacoas en el cortijo de las calles ganas. Con ellos, los de Chipiona, los de Sanlúcar y la Colonia, los que me llenan la vida de amistad. A esta gente que vivimos todos con intensidad, solo quiero decirles que somos los que tenemos que dar un paso al frente para poder involucrarnos más con nuestra hermandad. Somos los que nos toca llevar esto adelante para que la hermandad siga teniendo un recorrido en la historia. Ahora, somos nosotros los que tenemos niños y tenemos que tirar para adelante y seguir lo que un día empezaron los que nos han precedido. Así que adelante, a ponernos las pilas que el rocío no termine nunca. Mi presente está lleno, está también cargado de cosas nuevas, distintas, pero muy enriquecedoras. Yo me casé en el año 2007, frente a ti, Virgen de Regla, con la persona que me aguanta, me protege, a la que admiro y la que me quiere, y con la que he tenido suerte de crear una familia, buena persona, buena amiga, buena madre, mejor mujer, conchi del moral. Con la que un día siendo amigo, te vimos por primera vez y aquí estamos, después de casi 30 años. Después de haber vivido muchos caminos maravillosos y llenos de rocío, creo que los mejores son los que ahora estamos viviendo, junto a mis dos criaturas, Rafael y Juan Pedro, rocieros por la gracia de Dios. Solo les hemos tenido que dar un empujoncito y ellos solos nos los han demostrado, que son rocieros, que aman a la Virgen y sobre todo a sus sin pecados. Son dos soles que brillan en nuestras vidas, que nos dan las mejores vivencias y todo es por ellas, por su madre, mi mujer, persona luchadora, trabajadora incansable y paciente conmigo, que muchas veces soy muy intenso en mis cosas. Un día dijimos, a partir de ahora, nuestro rocío es por y para ellos. Son los que nos dan la fuerza para tener ganas de más en este camino de la vida lleno de adversidades. En mi casa, en cualquier rincón, hay un sin pecado de papel o de plastilina, que tengo al chino aburrido con la plástica y cosco. Una Virgen, un banderín, una medalla, lo mismo da en mayo que en septiembre que en enero. Mi casa, el rocío y Semana Santa todo el año entero. De vez en cuando, parece que vienen por el pasillo doce mulas con cascabelo y en mi Juan Pedro con catorce medallas colgadas. ¿Es o no? Del rocío, de la Macarena, del cautivo y hasta la de San Fermín que le trajo su tío Eduardo. El vivir con ellos todas estas experiencias me llena de orgullo. Aunque por circunstancias no estamos haciendo caminos, buscamos el disfrute en otras cosas del rocío que no conocíamos. Incluso por ello estamos conociendo cosas del rocío que no habíamos visto nunca. Y aunque quisiera hacer el camino con mi hermandad, sin lugar a dudas, en la aldea llenamos los momentos de cosas nuevas, esperando ese jueves de llegada. Junto a nuestros amigos José Manuel y Monse hemos conocido los siete escalones de la gloria de Villa Manrique, la llegada de distintas hermandades, el miércoles la llegada del monte. Es verdad que es muy enriquecedor ver todo lo que el rocío engloba. Mis hijos se saben hasta las horas de llegada de las hermandades, por la esquina donde llega la palma, donde espera migrante a los pelegrinos, por donde entra moguer y así un largo etcétera. Y gracias a la ubicación donde vivimos el rocío lo tenemos todo muy cerquita, que por cierto no podría ser mejor. Muñoz y Pavón número dos. Una casa donde fuimos muy bien acogidos, amigos de siempre y nuevas personas a las que hemos ido conociendo, que hoy son nuestros amigos. En esta casa puedo decir que estamos viviendo los mejores rocíos de nuestra vida, junto a mis hijos y a tres más, que nos quitan todo el sentido. Rafael, Juan Pedro, Alejandro, Gabriel y ahora nuestra pijada chiquitita. Quiero darle las gracias a todos por hacernos vivir el rocío tan gratamente y llenarlo de momentos infinitos. Cinco soles hay en mi casa, cinco a los que tú guardas, llenándolos de esperanza y a sus padres, tíos y abuelos nos van arrebatando el alma. Si te levantas temprano, seguro te encontrarás biberones por las mesas antes de desayunar. A medida que el sol quema van llenando toda la casa de bombos y panderetas, pero a todos nos da igual, porque sembramos en ellos la herencia de sus mayores y nos llenan de añoranzas que nos van llenando el alma de inocentes soñadores. Muñoz y Pavón, allí me podéis encontrar el viernes por la tarde esperando a mi hermandad para cantarle bien fuerte al sinpecado divino y darle la bienvenida a todos los pelegrinos, con la gente a la que quiero y a la que todo lo vivo, que espero que no se acaben y que sean muchos rocíos. El sábado de mañana le cantamos a Jerez, que no hay hermandad más grande ni que camine también. Allí podéis encontrarme, a mí junto a mi familia, allí vivo mi rocío y todas mis alegrías. si mis padres me hablaron de ti, virgen del rocío, cuando apenas yo empecé a vivir, ya te he conocido, en carreta por huellas tiradas, todos los años vine, mi ilusión era siempre cantar, copla a la vida. Viva esa blanca paloma, viva el rocío, viva su niño, viva el romero que va soñando llegar por tantos caminos. viva la hermandad que por mirarte de vejo llega viva los niños que van con su padre a rezar por aquella arena viva los niños que van con su padre a rezar por aquella arena me contaron de niño una vez que fue en la rocina una historia que nunca olvidé pastora divina que entre matas la bronca sabón virgen de rocío y al mirar su belleza tembó y se quedó frío viva esa blanca paloma al rocío viva su niño viva el romero que va soñando llegar por tantos caminos que por mirarte de vejo llegan vivan los niños que van con su padre a rezar por aquella arena viva los niños que van con su padre a rezar por aquella arena por aquella arena aunque no sabemos qué pasará en el futuro yo el mío lo voy a empezar aquí hoy aquí y ahora con mis hijos los de mis amigos y los de mi hermandad que suba mi herencia rociera y nuestra hermandad tenga vitalidad esté viva y sigamos caminando por ese bendito coto nuestro camino del cual nos tenemos que sentir orgullosos de poder pisar esa bendita arena que tanto nos gusta abril termina con este pregón y un nuevo mayo florecerá os invito a todos a vivir los cultos de la hermandad que nos preparan para un nuevo pentecostés empezamos a revivir otro camino nuevas vivencias nuevos momentos cuando ese martes salga nuestra hermandad para el rocío no sé qué tiene el rocío que en mayo nos quita el sueño cuando sale mi hermandad preparada para tu encuentro no sé qué tiene el rocío que en mayo todo es perfecto y se van viendo los trajes colgados en tendedero y ese martes de salida después de la eucaristía seguimos al sin pecado y empezamos un camino un camino de alegría no sé qué tiene Sanlúcar que al llegar a bajo guía los rocieros rezamos cantando con alegría cuando cruzamos el río entre tanta algarabía la enagua de tu vestido me va salpicando la vida no sé qué tiene ese coto que al meterme en sus adentros hasta el tiempo se nos para y afloran los sentimientos que tendrá mis sin pecado que llegando a marismilla parece que se adormece entre tu gente sencilla y los caminos de arena hasta llegar al membrillo y esa marisma que aflora queriendo ver tu rostrillo y por la noche en la choza del bendito el cerro del trigo junto a hermandades punteras van deshaciendo el camino y después con la calor en los hansales tirados viendo cantar a ese pompas delante del sin pecado y al lubricant de la tarde cuando el sol se va poniendo el café en el sopetón que Mila nos está haciendo y llegamos a palacio cansadito de camino entre cantes de romero que se escuchan por los pinos y las cigüeñas del coto que nos dan la bienvenida mientras los campings se montan se va terminando el día y por la noche el rosario que a ti siempre te rezamos porque es el rezo más puro y a ti siempre te encontramos al levantarnos te miro con esas velas gastadas que quieren llegar el rocío iluminando tu cara y ese ancornoque divino centenario del camino que nos acoge su sombra cuando vamos a caballo y se hace lento el camino y al llegar a los pilones rodeados de eucalipto que bien nos sabe ese fresco cansaditos de camino y esa raya porborienta de eucalipto reenegrío de ver cómo pasa el tiempo y no llegar al rocío y llegando a manecorro el corazón se acelera cuando a lo lejos diviso esa cruz en la espadaña que hace hablar hasta las piedras salimos de manecorro y llegamos al rocío la piel se me va erizando relincha el caballo mío y ese camino mogué después de tanto camino que poco a poco nos guía para llegar a nuestro sitio donde estalla tu descansa después de un largo camino sin pecado de mis amores de promesas y suspiros donde van los rocieros después de un año sufrío a acompañarte a ti madre a soñar por el rocío y yo me iré alejando de ese sin pecado divino y me iré para la ermita con mi mujer y mis hijos a verte a ti madre mía por la que pierdo el sentido y a verle a Dios esa cara al pastorcito divino a pedirte por mi gente que siempre estén conmigo la gente de mi hermandad que viene haciendo el camino y a pedir por mi hermandad y los que no están conmigo que Dios lo guarde en su gloria en la marisma del cielo donde un día nos veremos todos los buenos rocieros y al agarrarme a tus rejas se me escapan los suspiros te miro a tu frente a frente rodeado de los míos y como dice la salve todo mi amor es para ti mas si mi amor te olvidare tú tú no te olvides de mí buenas noches yo creo que el PIN ha hecho un camino antes de tiempo yo sabía más o menos por donde podía coger porque son años vivíos con él bien lo he tenido de secretario bien lo he tenido viviendo el camino y para mi es un orgullo hoy de que esto es el PIN y todos sus amigos que han estado son los padres de esas simientes que ustedes habéis visto ahora mismo yo he tenido que aguantarlo a ellos alguna vez en el camino pero hoy me alegro por tener lo que han presentado aquí están ¿verdad que? de corazón lo digo después no sabíamos qué darle porque nosotros tenemos una manera de reconocer a las personas que han estado han pasado han metido el hombro en la hermandad y a él no sabíamos ya qué darle esto ha sido de pronto entonces le vamos a hacer un regalo que ahora él se lo enseña a ustedes porque él tiene de la junta tiene de todos los reconocimientos ya por el trabajo suyo pero ahora como pregonero podría darle otro reconocimiento le dejo la palabra al secretario a continuación vamos a hacer el nombramiento de los homenejeados de este año 2023 pido la presencia de don José Rafoso Cruce Rizo aplausos pedimos la presencia de señora Posa Victoria El rizo como bien sabes me sustituyó a mis cuatro años cuatro años que dos de ellos fue difícil porque fue por el tema del COVID y el hombre pues no ha podido trabajar como era no ha podido ser los cuatro años pero vamos sigue yendo el rocío lleva una reunión y por eso también la hermandad se le va a hacer un reconocimiento hoy también a él eh aplausos aplausos bueno bueno muchas gracias a todos para mí ha sido un orgullo en los años que he estado con Antonio trabajando los años que me ha cuadrado el hermano mayor años difíciles pero para mí ha sido un orgullo de trabajar para mi hermandad y seguir trabajando cada vez que Dios me lo permite el segundo homenajeado de este año 2023 corresponde a don Sebastián Bernal León alias Chani que suba a Puri Puri sube el Chani dirá a ustedes por qué reconoce a este hombre este hombre vino con me pidió a mí una vez de venir al rocío y digo tú vas a venir porque lo que tú tienes que hacer ya lo has hecho no es que aumenta no es que aumenta nada entonces él viene desinteresadamente recogiendo para que el coto que es limpio tal como nosotros no lo encontramos él lleva un trastor sin cobrar absolutamente una peseta ni un euro y por eso hoy se le hace un reconocimiento ya estaba buscándome para decir este año igual y digo tú te digo lo mismo hasta que tú te aburras pido la presencia de la presentadora del pregonero Yolanda García Benítez aplausos y de la presencia de Juan Antonio de Juan Antonio Fanchi Pacheco autor del cartel de la romería 2023 pedimos la presencia agradecimientos agradecimientos al pregonero de este año 2023 de Juan Antonio Villanueva García de Juan Antonio Fanchi Pacheco agradecimientos al pregonero de la presencia que es una cosita que decir pero me he cogido yo la palabra ahora porque quiero darles las gracias al chaval este que ha confeccionado el cartel a usted Juan Juan Antonio al local compañero pregonero a nuestro amigo Pompas que es más conocido y digo el nombre ustedes no lo van a conocer a Juan Gómez como no y a todos ustedes por venir desde luego ahora ahora quiere la palabra pregonero y después quiere también Luis Mario el alcalde decir unas palabras a ustedes ¿vale? y muchas gracias a ustedes por la asistencia que habéis tenido con él no esperadamente bueno pues ya antes que nada darle las gracias a todos por estar aquí la verdad que me esperaba bastante gente porque me la han ido diciendo mucho tiempo que después yo voy pero no me esperaba tanto agradecerlo de corazón a mi madre que ha estado ahí he llevado una semana chunguilla pero ha estado una campeona y nada darle las gracias a todos en especial muy en especial a mi amiga Yolanda por la presentación tan bonita que me ha hecho que lo guardaré siempre en mi corazón a mi amiga Montse que no sé por dónde la he metido que yo creo que como ella hay que buscar otra para que cante igual que ella que la ha hecho preciosa Juan Gómez José Luis el pompa para todos y David Becerra y quiero también dar las gracias una cosita que me tienen fuera que no sé lo que es me lo imagino pero bueno a mi amigo Postura Alicorería Montarbán El Embrujo Pienzos El Rizo Flores Caoba Flores Paña Rive Las Flor Ferretería El Piano y Bodegas Ozemellado aunque nada ahora veremos qué es lo que hay y muchas gracias a todos y la presencia del señor alcalde Luis María Marcelo Bueno ya muy brevemente porque ha sido un pregón y las palabras del pregonero son las que quieren permanecer aquí pues yo quiero hacer un recuerdo del padre Ángel Nebreda fijaros ustedes un franciscano que estuvo aquí que decía que Andalucía la dividía un río que era el Guadalquivir en dos grandes vírgenes la Virgen de Regla y la Virgen de Rocío y hoy Juan Antonio nos ha recordado nos ha trasladado a la Virgen de Regla en su camerino con la Virgen de Rocío una unión que nos hace todavía mucho más marianos mucho más cristianos y mucho más ennoblecidos con este detalle el pregón de Juan de Pedro de Pi ha sido un pregón se lo acabo de decir el pregón que a mí me gustaría decir mis vivencias ese corazón que ha puesto aquí donde habéis acertado enormemente por haber hecho posible que un chipionero de esa categoría humana de esa categoría de ese conocimiento y de esa sencillez nos haya emocionado hoy aquí con estas magníficas palabras que no quiero olvidar pero lo que más me ha gustado es ese final de su pregón el futuro que los ha tenido ahí a los pies desde el principio porque esta hermandad tiene que seguir construyendo hacia el futuro y hablando del futuro os voy a recordar algo 30 pregones pues el primer pregón decía lo siguiente que lo dijo Rafael Navarrete lo dijo así Chipiona no tiene carreta ya la tendrás Chipiona no tiene casa hermandad en el Rocío y hay que luchar porque esta sociedad lo consiga los empresarios los banqueros los ayuntamientos los hermanos toda la ciudad tenemos que tener en el Rocío nuestra casa de hermandad ya la tendrá muchas gracias y no la buena bueno ya pues el fin de saber alto quisiéramos también agradecer al lector del santuario de reglas José Mejía Rodríguez por abrirnos las puertas todos los años para realizar nuestro pregón recordar que mañana todo el que quiera asistir tendrá lugar la función principal y la recepción de nuevos hermanos que tendrá lugar a las 7 y media de la tarde en la parroquia Nuestro Señal de la O media hora antes saldremos en procesión desde la capilla de la calle Castillo para financiar el alto muchas gracias a todos por la asistencia y nos vemos el próximo año